Amén, amén, amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Amén, amén. Por la salud, por la vida, por los alimentos, por guardar la familia, por guardar nuestros hijos, por guardarnos a todos. Estamos muy agradecidos con nuestro Dios. Y hay motivos para adorar a Dios, hay motivos para exaltar la presencia de Dios. Bueno, mis amados hermanos, sin más preámbulo, vamos a la palabra del Señor. Hechos capítulo número 28, verso número 3 al 6, a la letra dice. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora huyendo del calor se le prendió en la mano de Pablo. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida. A quien ha escapado del mar, la justicia no deja vivir. Pero él sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase y cayese muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho, y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un Dios. Ellos esperando que se hinchase y cayese muerto. El tema en esta hora de la noche es, ¿alguien espera que usted caiga? ¿Alguien está esperando que usted retroceda? ¿Alguien está esperando que usted se desanime? ¿Alguien está esperando que usted no vuelva a la iglesia? ¿Alguien está esperando que usted se muera? Eso es lo que decían los naturales. Ellos estaban esperando que Pablo se hinchase y cayese muerto de repente. Eso es lo que espera el diablo. Que nosotros nos muramos y que no volvamos más a la iglesia. ¿Alguien está esperando que usted caiga? Mire lo que dice la Biblia en Jeremías 11, 18 al 19. Dice el profeta Jeremías, El Señor me hizo saber que mis enemigos estaban tramando algo malo. Miren, los enemigos de Jeremías estaban tramando algo malo. Pero, ¿qué dice la Biblia? Pero Dios me abrió los ojos para que me diera cuenta. Yo estaba tan tranquilo como un cordero que llevan al matadero. Mire lo que dice, Estaba tranquilo como un cordero que llevan al matadero. Sin saber que estaban haciendo planes contra mí. El diablo estaba haciendo planes para deshacerse de Jeremías. Los enemigos estaban haciendo planes para acabar con Jeremías. Claro, querían destruir al siervo de Dios. Y miren lo que decían. Miren lo que decían los enemigos de Jeremías. Cortemos el árbol verde ahora que está en su vigor. Arranquémoslo de este mundo. Cortemos el árbol verde. El árbol verde era Jeremías. Y los enemigos de Jeremías decían. Vamos a cortar el árbol verde ahora que está en su vigor. Arranquémoslo de este mundo para que nadie se vuelva a acordar de él. La gente quería acabar con Jeremías. Jeremías era el profeta de Dios. Era el predicador en esa época. Y los enemigos de Jeremías querían acabar con él. Miren lo que dice Jeremías 18, 18. La gente dijo, vamos a preparar un plan para deshacernos de Jeremías. ¿No creen, hermanos, que el diablo también está haciendo planes para destruirnos? ¿No creen, hermanos, que el enemigo está haciendo planes para destruir al cristiano fiel? ¡Claro que sí! Eso estaban diciendo a esa gente. Vamos a deshacernos de Jeremías. Jamás faltará sacerdote que nos instruya. Ni sabios que nos den consejos. Ni profetas que nos comuniquen la palabra de Dios. Miren lo que decían. Acusémoslo. Para que lo maten. Vamos a acusarlo. Vamos a levantar falsos testimonios contra Jeremías. Para que lo destruyan. No hagamos caso a nada de lo que él dice. La gente de aquella época, el pueblo de Israel, no querían oír la palabra de Dios. No querían oír al profeta. No querían oír a Jeremías. Al contrario, decían, vamos a destruirlo. Vamos a acabar con Jeremías. Amado hermano. El enemigo nunca duerme. Y la Biblia nos enseña que el diablo anda como un león rugiente buscando a ver quién se duerme. Para destruirlo. A ver quién se desanima. Eso hace el león. El león nunca ataca en manada. No, él espera que el búpalo se separe de la manada para poder atacarlo. Ataca más débil. Y así estaban los enemigos de Jeremías. Y así estaban los enemigos de Jeremías. Vamos a hacer un plan. Vamos a acusarlo. Vamos a hablar mal de Jeremías. Jeremías para que lo destruyan, para que lo maten, para que lo asesinen. Porque no querían oír a Jeremías y querían deshacerse del profeta. Mientras nosotros dormimos, el diablo está trabajando. El diablo nunca duerme. Y más en estos tiempos finales. Que se le está acabando el tiempo al enemigo. Pero mi amado hermano, confiemos en nuestro amado y salvador Jesucristo. El Salmo número 41. Vamos a la Biblia. Hermano Pablo Aldana. Hermano Carlos Eduardo Silva. Dios les bendiga, mis amados, en esta noche. Mire, vamos al Salmo número 41, verso 5 al 8. Que a la letra dice. Mis enemigos dicen mal de mí. Preguntando, ¿cuándo morirá? ¿Y perecerá su nombre? Eso es lo que esperan los enemigos del Evangelio. Que usted y yo nos muramos para que no les prediquemos más. Que usted se muera. Que usted desaparezca. Ellos decían, ¿cuándo morirá? ¿Cuándo llegará el día en que se muera para nosotros poder aplaudirlo? Y si vienen a verme, dice el salmista. Y si vienen a verme, hablan mentira. Hablan mentira. Su corazón recoge para sí iniquidad. Y al salir afuera lo divulgan. Eso es lo que hace el diablo. Hablar mal del cristiano. Criticar al cristiano. Dios no nos ha puesto para eso. Dios nos ha puesto para amarnos. Para ayudarnos los unos a los otros. Pero no para ir a divulgarlo. Mire lo que dice. Reunidos murmuran contra mí todos los que me aborrecen. Contra mí piensan mal diciendo. Cosa pestilencia se ha apoderado de él. Ahora mis amados. Los invito a que miremos Nehemiah capítulo 6. Miren los enemigos de Nehemiah. El diablo es archienemigo de Dios. Y enemigo de los espirituales. De la gente que busca a Dios. Del que predica el evangelio. Del que ama a Dios por encima de todas las cosas. Mire lo que sucedió con Nehemiah. Hay unos personajes en este pasaje. Nehemiah 6.9 Entonces Zambalad y Gesen. Me enviaron un mensaje. Dice Jeremías. Que me reuniera con ellos. En uno de los pueblitos del Valle de Ono. Eso era una trampa para hacerme caer. O sea los enemigos de Nehemiah. Le tendieron una trampa. Y le enviaron una noticia a Jeremías. Que lo necesitaban en el Valle de Ono. Pero querían era acabar con Nehemiah. Querían destruir a Jeremías. Porque Jeremías estaba construyendo los muros de Jerusalén. El diablo también está haciendo planes. Con los hombres de Dios. Con las mujeres de Dios. Con los que buscan a Dios. Con los que oran. Con los que ayunan. Con los que predican este maravilloso evangelio. Porque hay muchos que no quieren oír a Dios. Y no quieren oír el evangelio. Y por eso nos tienden trampas. Para hacernos caer. Eso sucedió con Nehemiah. Entonces yo les mandé a decir. Miren lo que les manda decir Nehemiah. A sus enemigos. Entonces yo les mandé a decir. Que estaba muy ocupado. En una tarea importante. Le dijo mire. Yo no voy a ir. Porque tengo una tarea muy importante. Amada iglesia. Hermanos que me voyen en esta noche. Tenemos una tarea muy importante. Y es de predicar el evangelio. De orar por las almas. De testificar que hay un Dios grande y poderoso. Que es el salvador de este mundo. Alabados en nombre del Señor. Y mire lo que dice la Biblia. Cuatro veces. Cuatro veces me enviaron el mismo mensaje. Pero yo les respondí lo mismo. Y la quinta vez. Zambalad me envió uno de sus ayudantes. Con una carta abierta. Una carta abierta. Y decía lo siguiente. Mire que decía. La gente anda diciendo. Que Gesen. También me lo dijo. Que usted y los judíos. Han construido el muro. Porque están planeando. Ponerse en contra del rey Altajerques. Se dice también. Que tú quieres ser el rey de Judán. Y que ha ordenado. A uno de los profetas. Que anuncian en Jerusalén. Que ya eres el rey. Sin duda Altajerques. Se va a enterar de esto. Será mejor que nos reunamos contigo. Para planear. Que haremos. Eso era una mentira. El diablo estaba levantándole una calumnia a Neemías. Cosas que Neemías nunca lo dijo. Ni tampoco pensó hacer esto. Neemías nunca lo hizo. Para ser el rey de Israel. No, no, no. Era un invento del diablo. Para destruir a Neemías. Pero mire. Entonces Jeremías le respondió lo siguiente. Nada de lo que dice es verdad. Es un invento tuyo. Y es que ellos querían asustarme. Pensando así. Que dejaríamos de trabajar. Pero yo le pedí. A Dios que me ayudara. A seguir trabajando con más fuerza. Y Neemías le envió el siguiente mensaje. A San Malad y Gacén. Los hombres como yo. Escuche lo que le dice. Los hombres como yo. No se meten en el templo. Para cuidar el pellejo. Por lo menos yo no me esconderé. Los hombres y las mujeres de Dios. No le tememos a nada. Los hombres y las mujeres de Dios. No le tememos al diablo. Ni a los planes de Satanás. Los hombres de Dios. Las mujeres de Dios. Aleluya. Creemos que Dios es poderoso. Y que Él está con nosotros. Y que nada ni nadie podrá hacernos daño. Como dijo el salmista. Caerán mil. A tu diestra. Aleluya. Pero a ti no llegarán. La Biblia TLA dice. Podrán caer mil a tu diestra. A tu mano derecha. Y diez mil a tu izquierda. Mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirará. Y verás la recompensa de los impíos. Bendito sea el nombre del Señor. Mire lo que dice Nehemiah 6.11 al 13. Pero yo le respondí. Los hombres como yo. No huyen ni se meten en el templo. Para salvar el pellejo. Los hombres de Dios no huyen. Los hombres y las mujeres de Dios. No le huyen al problema. Los hombres de Dios. Nos enfrentamos al problema que sea. Porque sabemos hermanos. Que hay uno que pelea por nosotros. Que se llama Jesucristo. Nehemiah dijo. Los hombres como yo. No le huyen al problema. Por favor. No le huya al problema hermano. Enfrentese al problema. Dígale al diablo. Y a sus demonios. Que con Cristo nosotros somos más que vencedores. Ni tampoco nos escondemos. Andemos para salvar el pellejo. Además me di cuenta. De que él no hablaba de parte de Dios. Sino que hablaba. Era de parte del diablo. Hay gente que no habla de parte de Dios. Hay gente que habla. Es de parte del diablo. De parte de Satanás. Usados por el mismo demonio. Para destruirnos. Para hacernos la guerra. Para que nosotros nos callemos. Y no hablemos más de Dios. Pero vamos a seguir predicando. Y nadie nos va a callar. Como dijo el apóstol Pedro. Es necesario. Obedecer a Dios. Antes que a los hombres. Gloria al nombre del Señor Jesús. Ahora. Mire lo que dice jueces capítulo 16 verso 5. Los jefes de los filisteos. Fueron a ver a Dalila. Escuchen esto. Los jefes de los filisteos. Fueron a ver a Dalila. Y le dijeron. Engaña a Sansón. Averigua de donde le vienen sus fuerzas extraordinarias. Pregunten por qué ese hombre tiene tanto poder. Pregunten por qué Sansón tiene un poder sobrenatural. Pregunten por qué es usado. ¿Qué está haciendo Sansón? ¿Quién es el Dios de Sansón? Y mire lo que le dice. Y engaña a Sansón y averigua de dónde vienen sus fuerzas. Hola. El diablo es así. Estaban investigando. ¿De dónde tenía Sansón tanta fuerza? Mire lo que dice la Biblia. ¿Cómo podremos vencerlo? Pregunte a ver cómo podremos vencerlo. Así podremos atarlo y tenerlo sujeto. Y a cambio de tus servicios. Escuchen esto. A cambio de tus servicios. Cada uno de nosotros te daremos. 1.100 monedas de plata. El diablo, hermano. Hermana, el diablo le había pagado a la lila. Cada uno de ellos le dieron 1.100 monedas de plata. Para que engañara a Sansón. Para que le preguntara por qué tenía tanta fuerza para después destruirlo. Así es el diablo. Mientras nosotros dormimos nos puede tender una trampa. Le pagaron, le pagaron a la lila para que engañara a Sansón. Le pagaron a la lila para hacer caer a Sansón. No podemos descuidarnos. No podemos descuidarnos, iglesia, hermano. No podemos descuidarnos. Hay que velar en ayuno y oración. La Biblia dice resistir al diablo y de vosotros huirá. Alabanzas al nombre del Señor. Le habían pagado a la lila. El diablo haciendo planes para destruir al gran hombre de Dios. Hay poder en el nombre del Señor. Ahora vamos a mirar libro del Génesis, capítulo número 37, verso 19 al 20. Dice la Biblia que cuando ellos lo vieron del Ecos, antes de que llegara cerca de ellos, conspiraron con él para matarlo. Se dijeron el uno al otro. Ahí viene el soñador. Los hermanos de José querían acabar con él. Estaban haciendo planes para destruir a su propio hermano. Y dijeron allá viene el soñador. Y antes de que llegara a ellos, conspiraron contra él para matar a su hermano. Y se decían el uno al otro. Ahí viene el soñador. Ahora pues venid, matémoslo y echémoslo en una cisterna. Y diremos que alguna mala bestia lo devoró. Y veremos entonces, aleluya, que será de tus sueños. Tremendo, amados hermanos. Que los mismos hermanos de José, estaban, hermano, haciendo planes para acabar con su propio hermano. Usados por el mismo diablo. Ese es el enemigo. Porque el diablo no tiene misericordia de nadie. El diablo destruye niños. Destruye adolescentes. Destruye a jóvenes. Destruye a pobres. Destruye a ricos. Hay en alfabetas. Personas profesionales lo destruyen. Mire cómo tiene la droga a miles y miles de personas. Durmiendo bajo los puentes en un cartón. Ese es el enemigo. Por eso no podemos, aleluya, desmayar. Los mismos familiares querían acabar con su hermano. Querían matar a José. El soñador. Ahora los invito a leer Daniel capítulo 6, verso 10 al 12. Cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto. Otros que querían destruir a Daniel. Los enemigos de Daniel querían acabar con él. Le levantaron falsos testimonios. Y querían destruir al siervo de Dios. Pero nunca pudieron lograrlo. Porque Daniel era un hombre de oración. Un hombre de achuno. Un hombre lleno de poder. Un hombre lleno de autoridad. Un hombre que era respaldado por el Dios del cielo. Pero los hombres de Dios. El diablo no puede hacerle nada. Miren. Se fue a su casa. Daniel se fue a su casa. Y subió a su dormitorio. Cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén. Allí se arrodilló y se puso a orar y alabar a Dios. Cuando venga el problema. Cuando alguien lo esté calumniando. Cuando alguien le esté inventando cuentos. Y le está inventando chismes. Vaya usted a su aposento. Cierra la puerta. Arrodíllase a tu padre que está en secreto. Y él te recompensará en público. Pero no le huya al diablo. Que el diablo no tiene poder. El diablo es un pobre muñeco en la presencia del Dios de la gloria. El diablo ha sido derrotado por el Señor. No tiene autoridad. Nosotros si tenemos poder. Porque Cristo nos ha dado poder. La Biblia dice en mi nombre echarán fuera demonios. Ale avanzas al nombre de Jesús. Y dice. Pues tenía por costumbre orar tres veces al día. Cuando aquellos hombres llegaron. Encontraron a Daniel orando. Implorando la ayuda de su Dios. Fueron a hablar con el rey. Respecto al decreto real. Y mire lo que le dicen al rey. No es verdad que su majestad publicó un decreto. Según entendemos que todo el que en los próximos 30 días adore a otro Dios. O hombre. Que no sea su majestad será arrogado al pozo de los leones. Ese era el decreto que habían firmado. Ese era el decreto que habían firmado. Pero era en contra de Daniel. Y firmaron un decreto que todo aquel que adorara. A otro Dios. A otro Dios. Que no fuera el rey. Lo iban a echar al pozo de los leones. Pero Daniel no se dejó intimidar por el diablo. No le tenga miedo a los chismes. No le tenga miedo. Aquellos que quieren hacernos daño. Daniel no le tuvo miedo a sus enemigos. Y Daniel. Fue y se arrodilló y se puso a orar. Hizo lo contrario. Alabanzas al nombre del Señor. Y entonces. Sucedió algo. Llevaron a Daniel. Y lo echaron al pozo de los leones. Y sus enemigos se fueron a hacer fiesta. Contentos. Felices. Porque habían acabado con Daniel. Daniel se lo comieron los leones. Ahora sí. Nunca más volveremos a ver a Daniel. Y dice la Biblia que al siguiente día. Tan pronto como amaneció se levantó el rey y se fue al pozo de los leones. Daniel. Ya cerca lleno de ansiedad gritó. El rey. Daniel. Hola hermanos. El rey estaba triste. Estaba triste. Estaba triste. Y se acercó al pozo de los leones y gritó con voz triste. Daniel. 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 Aleluya. Daniel. Sierpo del Dios viviente. Pudo tu Dios a quien siempre sirve Salvarte del pozo de los leones Oh hermanos Y de pronto el Rey escucha una voz Lejos Allá en lo profundo del pozo Escucha una voz Que dice viva su majestad para siempre Contestó Daniel desde el pozo de los leones Mi Dios envió su ángel Y le cerró la boca de los leones Para que no me hiciesen daño Porque Dios sabe que soy inocente Aleluya Dios escuche hermano y hermana Dios le cerró la boca a los leones Y yo quiero decirles en esta noche Que Dios también puede cerrarle la boca Aquellos que nos calumnian Aquellos que hablan mal de nosotros Aquellos que hablan mal del evangelio Dios les va a cerrar la boca Porque Dios les cerró la boca a los leones Para que no le hicieran daño a su siervo Daniel Y yo estoy más que seguro Que también el Dios del cielo Le va a cerrar la boca Aquellos que nos hacen la guerra Que nos critican Que aulan mal de nosotros Que de pronto dicen que somos unos aburridos Que somos unos fanáticos Que somos unos religiosos Que ojalá nos muriéramos Dios les va a cerrar la boca Aleluya Mi Dios sabe que soy inocente Dios guarda a su pueblo Bendito es el nombre del Señor ¿Cómo es el tema? Alguien está esperando que usted caiga Alguien está esperando que usted no vuelva a la iglesia A adorar a Dios Alguien está esperando que usted se desanime Que usted no vuelva al culto Alguien está esperando que usted Él no adore No ore No estudie la palabra Pero no le vamos a dar lugar al diablo Hermano y hermana Vamos a seguir adorando a Dios Vamos a seguir exaltando El nombre del Señor Jesús Vamos a seguir glorificando Al Rey de Reyes y Señor de Señores Nadie podrá callarnos Y vamos a seguir testificando Que hay un Dios todopoderoso Creador de los cielos y la tierra ¿Sabe qué dijo el salmista? En el salmo número 23 Adereza mesa Delante de mí en presencia Oh angustiadores Un día el Señor nos va a colocar una mesa Llena de provisiones Frente a aquellos Que decían que éramos unos pobres Unos arruinados Que no teníamos nada Crea hermano que Dios lo va a hacer Y le vamos a callar Le vamos perdón a tapar la boca al diablo Le vamos a tapar la boca a aquellos Que se han levantado contra la iglesia Alabanzas al nombre del Señor Dios está con nosotros como poderoso gigante Dios está en medio nuestro Y vamos a seguir peleando la buena batalla de la fe Con Cristo somos más que vencedores Aleluya Vamos a seguir glorificando a Dios Como dijo un gran hombre Yo sé que mi Redentor vive ¿Cuántos pueden creer hermano? Que nuestro Dios tiene poder Que nuestro Dios no está muerto Que nuestro Dios está vivo Yo sé que mi Redentor vive Dijo Hol Y que un día me levantará Del polvo de la tierra Yo sé que un día Va a venir el Cristo de la gloria Por esta amada iglesia Él va a venir a llevar a su pueblo Hermanos queridos Y un día van a resucitar Los que durmieron en Cristo Y los que estamos vivos Vamos a ser transformados En un cuerpo glorificado Para recibir al Señor En las nubes Y así estaremos con Él Y estaremos en la presencia de Dios Diciendo de Santo Santo, Santo, Santo Santo, Santo Señor Dios Todopoderoso Aleluya Adorado y exaltado Es tu nombre Bendito sea el nombre del Señor No vamos a darle lugar al enemigo No Con la ayuda del Señor Vamos a seguir adelante No se desanime Hermano Hermana No se desanime Si hay alguien Apartado de Dios Lo invito a volver a Cristo Si hay alguien Que está desanimado Lo invito A que tome fuerzas En esta noche Alabado sea el nombre del Señor Porque muy pronto Porque muy pronto se acerca nuestra redención Y nos vamos con nuestro Dios Si alguien tiene deseo de apartarse De no volver a la iglesia Por favor Lo invito en esta noche A que se agarre de la mano de Dios Que busque a Dios en espíritu y en verdad No es el tiempo de desanimarnos No es el tiempo de retroceder Es el tiempo hermano De doblar rodillas En la presencia de Dios Aleluya Y levantar nuestras manos Al trono divino de la gracia Y decirle al Señor Necesitamos Que nos llene de poder Y de autoridad Y vamos a seguir peleando La buena batalla Echando mano de la vida eterna Bendito sea el nombre de Jesús A él sea la gloria La honra Y la alabanza Mi amado hermano Gracias por acompañarme en esta tarde Hermana gracias Dios le bendiga Hermano Santiago Osorio Dios lo bendiga Hermana Rosa Delia Cortés Dios le bendiga Hermano Freddy Hermano Pastor En Texas, Estados Unidos Dios le bendiga mi amado Hermano William Ríos Justo Bendiciones mi amado Bendiciones Dios lo bendiga Hermano José Loaiza Bendiciones Bendiciones en esta noche Hermana Marta Sarmiento Dios le bendiga Hermana Clara Sánchez Allá en Planadas Tolima Dios le bendiga Hermana Miriam Banegas Allá en Cibaté Bendiciones 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 Hermano Carlos Eduardo Silva Hermano Fabio Aldana Un abrazo para todos en esta noche Y que el Señor Jesús Los continúe bendiciendo De una manera muy especial Quiero decirles hermanos Para terminar Aquí tienen un amigo Aquí hay un pastor Que usted con confianza Puede llamarme Puede enviarme un mensaje Aleluya Y decirme pastor Necesito que ore por mí Con confianza lo puede hacer Diga pastor Necesito Un consejo Necesito una oración Y aquí estaré orando Mira mi hermano Mi hermana Ahorita terminamos esta enseñanza Y luego vamos a doblar rodillas Con la ayuda de Dios Hasta las 10 de la noche Vamos a estar en vigilia La iglesia de Puerto Rico Bogotá Sigue vigilando La iglesia de Puerto Rico Bogotá Es una iglesia de oración Y ahora vamos a doblar rodillas Para aclamar por todas las peticiones De la iglesia Y del pastorado A nivel nacional Y a nivel internacional Mis amados Dios les bendiga Muchas bendiciones En esta maravillosa noche Hermana Hermana Gina Dios les bendiga En el Caquetá Donde se encuentra Bendiciones Un abrazo Saludos a la hermana Esther Alemano Alemano Olmer Alemano Luis Dios les bendiga Les aprecio mucho a todos De verdad que es una bendición grande Compartan Compartan Para que muchos Escuchen esta enseñanza Dios les bendiga Mi amado Hermano Pastor En Texas Estados Unidos Vanos José Freddy A París Bendiciones Siervo de Dios Que el Señor Lo siga usando Lo siga respaldando De una manera especial Aquí en Colombia Aquí tiene un amigo Que también Hermano Aleluya Está orando Para que Dios Lo use Somos la iglesia Del nombre A nivel internacional Bendiciones Para todos Bendiciones